El cartel de exposiciones del lugarillo La verdad es que han sido 33 los carteles presentados a concurso, algo que siempre es muy satisfactorio y muy gratificante ver cómo este concurso sigue teniendo muchísima aceptación entre la ciudadanía de Linares y de un montón de sitios. Aprovecho para decir que los autores, en este caso de manera conjunta, Eduardo Ortiz y Chelo Ferrando, sí son de aquí, paisanos. Así que el premio y el cartel se quedan aquí en Gente de la Tierra, cosa que, bueno, sin desmerecer a nadie, pues también nos alegra especialmente. Y, bueno, pues lo de siempre, que el cartel siempre sabéis que es la comisión de festejo la que se convierte en jurado calificador y falla este premio. Nunca mejor dicho, el fallo se te está muy bien puesto, porque para gusto los colores, obviamente, y en este caso con dos asesores. Bueno, uno de ellos ha enfermado y en un momento no ha podido venir, pero Fernando Martínez, sí, gente profesionales de las artes plásticas, pues que siempre, la verdad es que arrojan mucho a luz con respecto a lo que se debe o lo que no se debe de plasmar en un cartel de feria, ¿no? Lo que debe de ser, pues, técnica y esas cosas que a nosotros, pues, obviamente se nos escapan. Sabemos de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta, pero no tanto de lo que un cartel de feria debe o no debe llevar. Y, bueno, ahí está un cartel que creemos limpio, que creemos que a simple vista, pues, anuncia perfectamente lo que es la feria, legible la leyenda y, bueno, hemos considerado que es fino y bastante alegre. Así que eso es cuanto os podemos decir. Supongo que del cartel, por supuesto, podrán hablar mucho más sus creadores, que en este caso son... Pues, la verdad que muy orgulloso, contento, satisfecho por, después de haber hecho un trabajo y haberle echado muchas horas, tener una recompensa de poder representar a una ciudad como Linares, que es mi ciudad. Y la verdad que es lo que te puedo decir, muy, muy, muy contento, muy contento. ¿Qué parte ha tenido chévere y qué parte ha tenido tuvo en esta obra? Es un proyecto conjunto, como te venía contando. Chelo, no le puedo evitar, quiero darle todo el mérito técnico, la parte técnica de plasmar las ideas que hemos ido teniendo durante estos meses que hemos estado con la creación del proyecto. Ella es la verdadera artista y creo que se merece ese reconocimiento, aunque no haya podido venir. Sí, habiendo visto los carteles de años anteriores y un poco lo que nosotros pensábamos que podía tener posibilidades para ganar y, a la misma vez, intentando que fuera un cartel al gusto de la ciudad y que representara lo que la ciudad tiene que ser de cara al mundo. Y lo que la feria de Linares merece y que se vea que cuando ese cartel esté puesto en los comercios de Linares, que la gente vea que es una cosa bonita y que merece la pena. Que merece la pena venir aquí y cuando se vea por ahí, que merece la pena venir aquí por eso. Lo que la parte, si podemos empezar de abajo arriba, la composición de abajo, esos elementos de la Virgen, la Plaza de Toros, el hospital donde yo nací, son cosas que creo que se han quedado plasmadas muy bien. En la parte inferior se han hecho un montaje que creo que se ha quedado muy bonito. Luego la parte de la Fuente del Pisar, que es la entrada a la feria, ponerla encima de lo que es la parte del 2013. En la parte de la Fuente del FC, considero que le da una nota muy elegante. Y también en la corona, que antes nunca se había puesto porque es una real feria, pues ¿por qué no le vamos a poner la corona? Y luego la composición de colores. Creo que está muy de moda ahora el color fucsia con el que se han puesto las letras. Y al cartel yo creo que solamente le falta un poco de música. Lo demás es todo movimiento y creo que no se ha quedado muy entero y muy redondo. Sí que se dedica en parte al diseño web y también en su carrera ha trabajado en diseño gráfico y yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones. Yo soy aficionado. Tengo mis nociones, pero la capacidad técnica para plasmar esa idea en el cartel se lo tengo que dar a ella porque ha sido así. Gracias. 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 Gracias.